El Museo Interactivo de Economía, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, presentó a los primeros seis miembros de su gabinete. Arturo Páramo nos amplía la información. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció este jueves a los primeros seis integrantes de su gabinete, que dijo, tendrán como objetivo generar desarrollo con justicia, bienestar y con respeto al medio ambiente. Sheinbaum nombró a Marcelo Ebrard como secretario de Economía, a Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena será la próxima secretaria de Medio Ambiente, Ernestina Godoy será la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Rosara Ruiz encabezará una nueva secretaría que sustituirá al Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y Julio Verdegué será secretario de Agricultura. Vamos a avanzar a partir de lo logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuestros principios y avanzando en la prosperidad compartida, en la soberanía alimentaria, en la soberanía de nuestro país, en el desarrollo económico con justicia y con bienestar, y también con la sustentabilidad. A nombre de los próximos funcionarios, Marcelo Ebrard reiteró que se regirán por los principios de austeridad y de respeto al pueblo. Porque vivimos un mundo más proteccionista, hasta cierto punto más inestable, y la encomienda es entonces sortear esas aguas procelosas con todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas, para tener éxito, para cumplir con ese mandato el pueblo de México. Para Imagen, Arturo Páramo. Gracias, Arturo. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones económicas contra el cártel de la nueva familia michoacana por el tráfico de fentanilo y contrabando de migrantes. Mónica Álvarez nos tiene los detalles. Estados Unidos anunció la implementación de sanciones económicas contra ocho líderes y lugartenientes del cártel de la nueva familia michoacana por su participación en el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina, así como por el contrabando de migrantes a través de la frontera con México. Entre los ocho sancionados destacan Rodolfo Maldonado Bustos, acusado de controlar las rutas de la droga desde Ciudad Altamirano hasta Ciguatanejo Lázaro Cárdenas, y Josué Ramírez Carrera, identificado como el líder financiero y tercero en la línea del liderazgo de la nueva familia michoacana, quien también se encarga del lavado de dinero a través del negocio de ropa usada. Los sancionados han llevado a cabo actos atroces desde el control de las rutas de la droga hasta el tráfico de armas, el lavado de dinero y el asesinato, anunció la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. El cártel a la nueva familia michoacana, que originalmente tráficaba con metanfetamina, amplió sus actividades a la producción de fentanilo, droga que se ha enviado a ciudades como Atlanta, Houston, Dallas, Tulsa, Chicago y Charlotte. Washington también acusa a este cártel de estar involucrado en el tráfico de personas, a quienes también obligan a transportar drogas bajo amenazas a sus familias. El cártel también utiliza trabajadores de la industria tabacalera para el narcotráfico. Las sanciones bloquean todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentran en Estados Unidos o bajo control estadounidense. Además, la red de lucha contra los delitos financieros del Tesoro publicó una advertencia para ayudar a los bancos e instituciones financieras a protegerse contra actividades relacionadas con el suministro de fentanilo. Con información de Grupo Imagen, informó Mónica Álvarez. ¡Gracias!